Tiene mucho tiempo que no se enamora Ella se acostumbró a la vida sola Cero sentimientos, solo hay maldad Se quiere casar con la soledad Pero así no se vive, no Pienso que es mejor la felicidad El tiempo es quien decide Lo que te merece Dios te lo dará No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú métalas lograr No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú métalas lograr Si tú quieres te llamo y conversamo A ti te gusta como nos tocamo Yo sé, yo sé, yo sé que él no te hace lo que yo te hago Vamos a hacer que se sofoquen agarrados de mano Quizá ya tú no andes en eso Vamos a recordar, mira, en esos bellos momentos En el que te abrazaba y besaba tu cuello Eso es lo que te gusta y a mí me tiene preso Tú eres mi tiguerona A veces te pones cabrona Tú y yo estamos solas Y si te digo que estoy enamorado, ¿tú me lo crees? Tiguerona, a veces te pones cabrona Tú y yo estamos solas Y si te digo que estoy enamorado, ¿tú me lo crees, bebé? No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú me estás a lograr No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú me estás a lograr Yo me diría que ya tú no eres mía El hombre sin una dama Es como un barco hacia la deriva Yo quedaba a mí toda mi vida Para que te quedara y me quedé esperando Que volvería a ver La costumbre más fuerte que todo No verte todos los días me pone loco Ya estoy quedando en mi casa, ya ni salgo Encerrado o amargo viendo tu foto Pero dime cómo yo le hago No verte eso a mí me pone mal Yo sé que a mí tú también me extrañas En tus ojos yo puedo notarlo, bebé No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú me estás a lograr No te sientas sola, no te sientas sola Piensa en ti misma, no le pares volar Todo lo que quieres, si quieres, se logra Si te lo propones, tú me estás a lograr Tú me agotas y tú lo sabes Conmigo tú tienes todo, tú tienes la llave Te gusta como te lo hago Me desaparezco y yo no soy mago Dime si tú te quieres quedar Conmigo tú te quedas más Dice que yo soy su loco Por ella estoy fundido del coco Gali 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 Loco, tienes que saber controlar tu sentimiento Gali Gali Sorry Gracias por ver el video.